Bienvenidos a un contenido más aquí en Farándula Perú y más. La selección peruana empató 1-1 con su similar de Venezuela por la fecha número 6 de las eliminatorias al Mundial 2026 y se quedó prácticamente sin opciones de acceder a la mencionada competición. Tras una nueva noche para el olvido de la blanquirroja comandada por Juan Reynoso, a quien los hinchas ya no aguantan un segundo más como entrenador, la prensa internacional reaccionó y el periodista Juan Pabloski no fue la excepción. El comunicador argentino se pronunció a través de sus redes sociales y dejó un potente mensaje sobre lo que fue el partido entre las selecciones de Perú y Venezuela, resaltando que la blanquirroja es la única escuadra sudamericana que hasta el momento no ha podido conseguir sumar de A3 en lo que va del proceso clasificatorio a la cita intercontinental. Perú es la única selección que no ganó en seis fechas de las eliminatorias sudamericanas, publicó Juan Pablo Barski y generó una gran cantidad de comentarios, entre los cuales destacaban los hinchas peruanos exigiendo la renuncia inmediata de Juan Reynoso. ¿Juan Reynoso renunciará a la selección peruana? Por más sorprendente que suene, Juan Reynoso no piensa renunciar a la selección peruana y quiere culminar su contrato con la blanquirroja y la FPF, por lo que, al parecer, la única forma de que deje su puesto es que la propia federación decida acabar con su vínculo contractual, es decir, que lo despidan. Sigo pensando igual, sobre seguir hasta que termine su contrato en el 2025. Respeto las opiniones de todos y sí, estoy seguro, sobre que es el director técnico adecuado para dirigir a Perú, precisó Juan Reynoso en conferencia de prensa tras el partido con Venezuela. Vente de esta historia que empezamos a vivir por Texas Sports, señoras y señores, ahora sí, se respira fútbol por Texas Sports, en marcha, desde el Estadio de Lima ya están jugando Perú y Venezuela. El conjunto visitante, hay una, hacen buen tándem, aparentemente González y Machís por ese lado, ¿no? 16 minutos y fracción la imagen de Paolo Guerrero, campeón con la Liga Deportiva Universitaria de Quito, de la última Copa Sudamericana, de mal paso por el fútbol argentino, no se pudo asentar en el Racing de Gabo y en la Liga se adaptó más ágilmente a lo que no pudo hacerlo en el fútbol argentino, abierto, intentaba Zavarino, lo ponen a correr a la padula, por adentro espera Grimaldo, intenta la padula, va Joao, Grimaldo levanta central, gol, 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 de Perú, apareció Josimar Jotun, gran escapada por afuera, entre la padula y Grimaldo, enorme centro en la espalda de Alexander González, apareció Jotun, gana Perú, primer gol en estas eliminatorias, gana Perú aquí en Lima, Perú 1, fin es un acero, Jotun, el autor del gol. Y qué flor de gol que convirtió Perú, que no había señalado tanto alguno, como decíamos en estas eliminatorias, mirá cómo aparece por detrás de González, para meter un cabezazo, cómo se desprendió, cómo vio esa jugada que podía generarle peligro a la valla de Romo, el mediocampista, y cómo le cambia la trayectoria, lo toma contra pierna, igual nada puede hacer el arquero Romo. Qué centro perfecto desde la derecha, buena combinación entre Grimaldo y la padula, el centro posterior y la aparición de este buen mediocampista, que fue a... en el Sporting Cristal, para meter un frentazo, y para que Perú, que era un poco más que Venezuela en apenas 18 minutos de la etapa inicial, pasa a ganar este partido tan necesitado para la selección local. Fue arriba, ¿no? Fuerte. Sí, sí, cuando baja la pierna es como que lo pise, ¿no? Evidentemente. Atención que puede prácticamente intervenir en el bar, ¿no? Sí, sí, sí. No, va muy feo, va muy feo. Muy feo. Esta imagen es muy clara. Sí, es cierto que hay un roce en la pelota, pero va muy feo, va arriba. Sí, sí, exactamente. Por lo menos es tarjeta amarilla. Bueno, Balinio no lo ha llamado. Barrera. No. Desde el bar. Moreno. Ángel. Atrás con Rafael Romo. La salida del arquero de la U Católica Ecuatoriana. Wilker Ángel. Se adelanta el futbolista del AUCAS. Wilker Ángel está ganando Perú con gol de Yotum de cabeza. Un tanto contra cero frente a Venezuela. Fijate que no puede imponer condiciones en campo rival la selección de Batista. Exactamente, porque juega, está muy metido, muy concentrado. Pasos hacia adelante de la selección peruana para que no pueda empezar a confinearse el juego de Venezuela. Osorio. González. La salida larga del futbolista del Caracas. González. Lucha de espaldas, aguanta Alexander. La Padula. Abierto, lo viene a buscar. El surdo, Yotum. Va a Yosimar. Yotum. Levanta lindo centro, Yotum. Cargaba la Padula. De frente. La viene a buscar. Y de espaldas aguantando. Soteldo. Moreno. Hay una buena presión de Corzo. Adentro la pide Aquino. Se adelanta Corzo. Lucha Soteldo. Aguanta Corzo. Entrega atrás para Tapia. A presionar salía Rondón. La vienen cambiando. Hacia la ubicación de Reina. Ah, que se levanta Luis Herrera. Me quedó alguna duda en el control, ¿no? Con brazo abierto. Eso requería la selección minotinto. Soteldo. Abierto pasa Miguel Navarro. Aquí está Soteldo. Junior Moreno. La salida por intermedio de Ángel. Aquí está Wilker. Ángel. La viene a buscar Jefferson Sabarino, que se vino acá a la derecha ahora, ¿no? Sí, sí. Pero me estoy fijando en Aquino y en Yotum. El que más se queda en los campistas de Perú, cuando tienen la pelota al conjunto local, es Aquino. Puede acompañar y el que se desprende, como lo hizo en el gol, es Yotum. Por la izquierda, Reina. Y por la derecha, el que más puede acompañar en el ataque, como decíamos, es Piero Quispe. El número 8. Ahí está Piero Quispe. La espalda. El número 8. El hombre que juega en universitario. Habrá pelota detenida que le corresponde a la selección. Vino Tinto. Venezuela busca la igualdad. Con gol de Josimar Yotum. Está ganando Perú. Y gana bien, ¿eh? Centro de Sabarino. Intentaba Jangel Herrera. Termina recuperando Tapia. Ante la presencia amenazante. Del futbolista Ángel. ¿Qué pasó? Cuando pueda rechazar. El partido se interrumpe en el Estadio Nacional de Lima. Qué buen cabezazo, ¿no? La reiteración nuevamente después de ese centro. Fijate cómo González no puede rechazar esa pelota. Es muy preciso. Muy certero. Muy bien dirigido. Porque no es un centro al área. Es una pelota que me parece que busca nada menos que a Yotum para convertir el primer tanto en las eliminatorias. La selección peruana empató 1 a 1 con Venezuela en el Estadio Nacional por la sexta fecha de las eliminatorias 2026. Y se mantiene en el último lugar en la tabla de posiciones. Con solamente dos puntos de 18 posibles. Y con cinco partidos consecutivos sin obtener la victoria. Tres derrotas y dos empates. A pesar de que había gran expectativa con su debut. Juan Reynoso tomó la decisión de no hacer ingresar a Oliver Sonne. Quien se quedó en la banca de suplentes. Este hecho no habría agradado para nada al nacido en Dinamarca. Quien, según contó el periodista Jean Paul Cuadros. Tiró la camiseta blanquirroja al agotarse las ventanas de cambio. Sonne tiró la camiseta. No le generó ninguna gracia que Reynoso públicamente no cumpla su palabra. Lo había prometido y esta vez no lo ha cumplido. Obviamente son contextos distintos lo que uno dice en la conferencia de prensa y lo que hace en la cancha. Señaló el periodista durante la transmisión de América TV. Recordemos que, durante la conferencia de prensa previa al duelo con la Vinotinto, cuando al cabezón le consultaron sobre el posible debut del lateral derecho del Silkeborg, este contestó de forma afirmativa. Lo más probable es que sí, fue su respuesta. El momento en el que el futbolista de 22 años habría arrojado la camiseta, ocurrió a los 78 minutos, cuando Juan Máximo Reynoso mandó a la cancha a Paolo Guerrero y Wilder Cartagena en lugar de Marcos López y Pedro Aquino, agotando así sus cinco cambios, debido a que minutos antes habían ingresado André Carrillo, Edison Flores y Franco Sanelato, en reemplazo de Brian Reina, Piero Quispe y Joao Grimaldo. Cabe indicar que, hasta ese momento, Oliver Sonne se encontraba calentado de forma diferenciada al resto de suplentes, e incluso lo habían llamado cerca de la zona técnica, dando a entender que pronto entraría al terreno de juego. Al no concretarse, retornó al banco de suplentes y lanzó la indumentaria contra el sueño en señal de frustración. Oliver Sonne lleva dos fechas FIFA sin debutar con Perú. Oliver Sonne fue convocado por primera vez a la selección peruana en la fecha FIFA de octubre, en la que la bicolor cayó contra Chile en Santiago, 2-0, y Argentina en Lima, 2-0. En el primer cotejo se quedó en el banco de suplentes, mientras que en el segundo quedó fuera de la convocatoria. Gracias por ver nuestro contenido del día. Esperamos les haya gustado mi crack futbolero. Opina si crees que Perú logrará asistir a la próxima Copa del Mundo. Nos vemos en la próxima.